La llamada oportuna de la comunidad a la línea de emergencia 123 permitió que la policía en Florida Blanca diera captura en el barrio Santa Ana a un hombre de 31 años señalado de intimidar y hurtar a un ciudadano. Se realiza una captura en flagrancia en el momento que a una persona le hurta su teléfono celular. En ese momento se activa todo nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y se empieza la búsqueda de esta persona, la cual se captura en flagrancia. Se hace la captura de esta persona y la recuperación del elemento celular. Este delincuente sería responsable de haber cometido varios hurtos, quedando registrado en grabaciones en diferentes hechos delictivos en el mismo sector. ¿Qué es lo importante de este? Que se incauta con arma de fuego. Estamos evitando de esta manera otros hurtos, otros hechos o conductas punibles o delitos que ocurran en el área metropolitana y especialmente acá en jurisdicción de Florida Blanca y Cumbre. Al capturado se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos y los elementos que habían sido hurtados momentos antes. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, quien lo presentará ante un juez para que responda por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.